¿Entropellar a Augusto? Silencio, digo. ¿Qué importa un ataque de furia? La furia es una simple descarga de adrenalina. ¡Qué maravillosa ciencia! Que un hombre da su vida por algo hermoso, que levanta una catedral, que se vuelve loco de amor... No es nada, señores. Una simple descarga de adrenalina. ¿Con qué se combate la adrenalina, profesor? Con insulina, joven. Y si hay peligro, con azúcar. Entonces estamos salvados. Azúcar para los hombres libres y fuertes. Azúcar para las catedrales. Azúcar para los pueblos. El porvenir del mundo es el azúcar. Pablo, Pablo. Mírales bien. Ahí tienes a la gente de tu mundo. Y es a esa basura donde querías llevarme. ¿Pero qué le han hecho para ponerle así? Mírales bien. Parecen hombres y mujeres, ¿verdad? Pero no. Son solo pereles de trapo. Un hilo para reír, otro para llorar, otro para saludar. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. No comprendo lo que ha pasado aquí, pero retírense todos, por favor. Mejor será. Esto es una vergüenza. ¡Alto! ¿No habían venido al circo a divertirse con el hombre bestia? Pues ánimo, que la fiesta va a empezar. Pero ahora va a ser la bestia la que va a dirigir. Eusebio. ¡Eusebio! Por lo que más quieras, Pablo. ¡Suéltame! ¡Pasen, señores, pasen! Esta noche gran función de títeres. El ilustre profesor. Ni una sola idea propia. Y libros alrededor. La madre casamentera. Por dentro una celestina. Y gran señora por fuera. La princesita Fifi. ¿Vamos al jardín? ¡Jiji! ¿Quieres la luna? ¡Jiji! ¿Quieres un marido? ¡Ay, sí! Y por fin el número de fuerza. Roldán administrador. Roldán letrado asesor. Roldán falsificador. ¡Pasen, señores, pasen! Y vean el bonito número de Alibaba y los 40 roldanes. ¡Pasa, Pablo! Ni una palabra más. Ya era hora. ¡Por fin hay un hombre aquí! ¡En este momento la única que puede hablar con él soy yo!